Hoy no quiero ser suro, no, 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 hoy quiero hacerte la voy Con la luna de testigo no más, hasta que aparezca el sol Con tu espalda pegada a mi pecho, ay sí, me salto de nuestro sudor Encontré, échame de besos, hoy ruesos y descensos, hoy estoy en el forro Encontré, échame de besos, hoy ruesos y descensos, hoy estoy en el forro Hoy no quiero ser suro, no, 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 hoy quiero hacerte el amor Con tu espalda pegada a mi pecho, ay sí, me salto de nuestro sudor Encontré, échame de besos, hoy ruesos y descensos, hoy estoy en el forro Encontré, échame de besos, hoy ruesos y descensos, hoy estoy en el forro Hoy ruesos y descensos, hoy ruesos y descensos, hoy estoy en el forro